Recordá que soy el top, Nico. Vos sabés que no iba a jugar con vos, pero ahora sabés más todavía. Ahora estás más seguro. Sí, tranquilo. Yo no espero nada de esta partida. Nico siempre tuvo que empezar desde que lo conozco. Me voy a meter a imitar. Me encanta a mí. Nico, ¿estabas enterado de esto? Ah, no quería nada. Oh, esta Katelyn. ¿Usted mío no está con Titan? No. Bueno, mi ADS es malísimo. Por el hecho de que el otro ADS tiene 200 de vida, mi ADS está full y no le está pegando. Bueno, no tiene flash el Diss. Diss no tiene flash. Bueno. No. Se ve que es mala la ADS. Sí. Porque con un support tan lindo como vos, tiene que ser malo para perder. Se comió un gancho. Se comió un gancho debajo de torre y se comió dos torretazos. ¿Qué te parecí? Y debe ser un asco, ¿no? Bueno, si tenés el TP, saca el level 6 vos y me atenta. Está la Elise en bot. El double dragón. El Warwick está yendo. Tan lento que parece que no va. Un poquito tarde, ¿no? Sí. Un poquito muy tarde. No tiene sentido tetear level 5. Ya está. Sí. 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 �quén Magdas. Tad u launcher o truco estatus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Máximo! ¿Vamos así? Vamos a hacer una grindo Grindo, grindo... Ah, muy bien, guadriendo Y... llevo los toquitos junior Que se... Edite of your account, my hero Qué pibe más jugado ese, eh? Bien, papu Ese que mata a los súbditos Ese es el más útil de nuestro equipo Lo sé, Nico, lo sé Jamás vi tanta utilidad en toda la persona Bueno, Pablo El primer número Representa las ganas que tengo De ganar esta partida El segundo número Representa las veces que fui utilidad para mi equipo Oye... ¡Ahhh! ¡Ah! Les está sacando los minions de mid, no? Sí Sí, sí, no Hasta ahí nomás llegan A menos que tanqueen las torres de Inge Ah, pero no tiene Wave. Muy bien, Warby, captaste la jugada. Después de media hora captó la jugada, bro. Ese bicho support le quita todos los minions al Team Real. Me encanta. Pablo, nos están ganando por Bail the Kill, bro. Y no la pueden terminar ni con Battle. Sí, sí, sí. Ahora es cuando la terminan porque la cagamos mucho. A menos que... Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad. Ah, pero tenés tu pasiva. Cuando se me cierren la salida. Sacar un porcentaje de vida plano. Y la noche no me deje en paz. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Te lleva 27 kilos, boludo. Es too much y dos dragones de fuego, ¿me entendés? Mirá que es buena, eh. Mirá que es buena, mirá que es buena. Obvio que es buena. Obvio que es buena. ¿Cómo no va a ser buena? Voy yendo, eh, pero no... No, 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 no. Está bien, está bien, mantené la distancia, mantené la distancia, pa. Andate, 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 andate. No, 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 no. Hoy pensé que el Warwick se unía, tipo. No, 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 andate, andate, hay que hacer tiempo nomás. Están tirando todo en medio ellos. Ah, no tiene oleada. Ya está. Ahí estaba bogeando Thresh. Y ahí la W a lo asumo. Listo. Andate, 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 ahora sí andate. Voy, en breve voy. Focus a Lucian para A. No hay otra persona que no queramos matar más que él. Sí, sí, matalo, matalo, matalo. Listo, vamos a terminarla, vamos a terminarla, vamos a terminarla. Va a venir Lucian, andate. Lucian, ahí está, chavo. Andate, 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 andate. Andate, andate, andate. No, amigo, no mueras. Eh, eh, curate, curate. Lo vení a buscar el Red, créeme. No, 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 pero no me gusta, digo. Tranqui. Soy un pt. Si, boludo, el gen tiene el cosito ese para... Si, boludo, se quiere matar. Ah, no, es un... Nice, ahí está bien. Un pro, un pro para mí ahora. Wow, yo te dije, el CC supera todo. Supera a los dragones del fuego, supera a los varones. influyo, ascendemos. Ah, pero qué easy, Giot. Que tan parda. Que easy, Giot ganaron una partida, pero qué easy. Jeje, lo que juego. Este es Parda. Si éramos más atentos... Wow, la primera sangre más fácil de mi vida Mirá que Jaco tiene Ignite, mirá, acá podemos pelear Pablo Pero Jaco no es el Kungla Ah Vegetta, aquí podemos pelear, ¿sí? No pusieron War Va a poder entrarle una Ah, vale Vamos para acá, vamos para acá Fásico, básico, básico Básico, básico, básico Uy, la segunda sangre es más fácil de mi vida Dije entonces, antes de que me rampan las pilotas ¿Me entiendes la duda? Wow Uy, la tercera sangre más fácil de mi vida Amazing Boy Amazing Boy Charly, vengo inspirado Haciendo lo suyo Trabajar con él es fabuloso Traeme más puertas Charly, vengo inspirado Este grandulón es mi héroe Muchas gracias por llegar hasta acá Te mando un abrazo enorme Y que tengas un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!